Bueno gente, estamos en otro video, hoy tenemos un pedazo de vlog, vamos a ir a Buenos Aires, yo estoy llegando tarde porque pensé que era a las 9 y media, pero en realidad es a las 9, así que nada, yo ahí salgo para allá y nos vemos con el Pepu. Bueno gente, yo estoy acá con Pepu, nada, ahora vamos a ir a Buenos Aires, acá estamos en la paradita y se viene un pedazo de vlog. Bueno y seguro aprovechamos y vamos a algún gimnasio fiola, que ya lo van a ver y acá el toro se hace el matecito. Bueno gente, ahí estamos haciendo el mate, yo lo aprendí a hacer hace poco bien, antes lo hacía como en culo, pero nada, Austin me enseñó a hacerlo, así que vamos a dar un saludo para el Austin. Un capulote. No, 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 no. es que resonga llegamos padre bueno gente ahora nos vamos para el gym y ya lo van a ver papá bueno gente llegamos allá a buenos aires y vamos a meternos otra aventura y nada que salga lo que salga y vamos a improvisar bueno gente estamos yendo al gym ya nos tomamos como 3 micro y nos repartimos 4 veces pero nada estamos acá comiendo una gallina de rock y ahora vamos a tirar la pesada vamos a ir al nitro, decidimos ir al nitro que es el gimnasio que va a dar a Teo Gravera y en la siguiente vamos a ir al fitness ahora lo mostramos para acá el gym, una locura de este gimnasio un litro gym y el Gashi bueno aqui esta hay de todo una banda de maquinas una banda de maquinas no que que nada bueno gente vamos a arrancar con el entrenamiento es una locura, es una locura se explota hoy, se explota ahora lo van a ver bueno gente, ahi estuvimos viendo el gym nada, es una locura nos rompemos la espalda y nada, tiene una banda de maquinas esta todo lleno de cosas ahora vamos a tirar unos remos en Smith nada, eso gente se rompe la espaldita bueno gente, ahi vamos a aproximar y despues ahora ya tiramos falda con todo duu con todo yo te digo que no me hate y no me hate soy yo soy yo soy yo illa thaitar Love, you'll never be alone You'll never be alone You'll never be alone And I know I'm sorry But I'm solving just for you And I know I'm sorry For you, for you, for you For you, for you For you, for you And I know I'm sorry But I'm solving just for you And I know I'm sorry For you, for you You'll never be alone 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 And I know I'm sorry But I'm solving just for you And I know I'm sorry You'll never be alone You'll never be alone And I know I'm sorry And I'm sorry You'll never be alone You'll never be alone You'll never be alone Ahora vamos a comprar el post-entreno, una locura tenés, una locura, ahí se ve el litro, gracias. Por ahí, por ahí. El cargador. Ahora sí gente, ahora miren lo que tenemos, miren quién está, el combo, el combo, uy. Bueno, acabamos de bajar el micro, y ahora nos vamos a comer el post ahí en Puerto Madero, una selfie. Otro paquito, no sé si se ve, yo quiero estar aquí, papá, el toro. A ver toro, voy a tirarle un poquito de la estuvo, mitad mitad a ojo, obvio papá. No importa. A ver toro, la leche de protein. Agitar antes de consumir. El toro. Esta la tengo por aquí. Juan K. Juan K. ¿Jugó con Juan Carlos? Para ahí está. Uh, todo lo, para Hugo. Sí, 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 tira, tira, tira. Bueno gente, así quedó la papillona. Nada, es una locura. Si lo quieren probar, es caro, sí, pero bueno, cada tanto, nos pongan el gusto. Leche de biblioteca y el estuvo este de banana, pueden probar cualquiera. El de arroz es más rico. El de arroz es más rico. Bueno nada, vamos a disfrutar y ahora le esperamos una pausa. Un saludo. 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 Bueno gente, acabamos de comer el estuvo y nada, estamos disfrutando acá. La ciudad está re lindo el día. Sí, está muy lindo. Yo nunca había unido a Puerto Madero y me llegó una re sorpresa. Está muy lindo. Y ahora nada, vamos a intentar entrar al estuvo. Y le vamos a mostrar lo que vamos haciendo. Mira, ¿verdad? Un saludo. Un saludo. Uuuh, duele. Venimos acá, venimos a Stilton y nada, está re lindo y bueno, recién vimos un cafecito pero... Y esto sí, para la sala de Pokémon, 360. Depende de la semana del día. No, la más normal. Por ejemplo, mañana. Hoy estamos completos. Mañana, dos personas? Sí. Sí. Una habitación estándar con desayuno sería 349 dólares masiva. Bueno gente, estamos acá en el puente y nada, justo me está pegando el sol, pero nada, está buenísimo y ahora le tiramos unas barras de las cosas que pensamos. Pero bueno, eso. Bueno gente, primero que nada, gracias por todo el apoyo que nos están dando. Fuera de Joga, ya mucha gente nos están diciendo que son altos videos y nosotros estamos re felices por eso. Y bueno, vamos a seguir metiéndole con todo y espero que les guste. Nada, y una reflexión que les queríamos dar era que todos los días sean un 1% mejor o mejor en el área que sea, intenten de siempre mejorar en lo que sea cada día y al final de año, por el interés compuesto, se les van ir dando las cosas. Claro. O sea, si lo piensan un 1% todos los días, que no es nada, es ser un poquitito mejor que es con el simple hecho de hacer... Con pequeños hábitos. Claro, eso. Y ir mejorando un poquitito cada día, ya en un año son un 365% mejor. Me recuerdo. Así que nada gente, hagan eso, papá. Bueno, ahora venimos a descansar acá un cachito a estos arbolitos hermosos. Bueno, y nada, ya necesitamos altos días y ahora toca descansar un rato. Sí, para bajar le estuvo un rato una chistita. Bueno, ahora tenemos que volver. Bueno, como todos pelotudos yo, me olvidé los auriculares, pero no importa, vamos a ir de nuevo y... Nada, nos tenemos que tomar otro micro y después ya volvemos. Supongo que les vamos a mostrar las comidas o algo más, depende de que tan largo esté el vlog. Bueno gente, estamos acá con Teo, literal, nos encontramos y estamos en el y así dijimos, vamos a encontrarlo y lo encontramos. Era el destino. Ustedes vinieron, se olvidaron los auriculares y era para encontrarlo. Y encima lo repensamos y la ley de atracción para mí... Bueno, nosotros estamos bien y acá tienen el ejemplo. Al ejemplo de lo que queremos llegar. Bueno, nada, decirles que los felicito por tener el canal de YouTube. Y bueno, nada, un saludo para toda la gente que está mirando y bueno, bánquenlo porque se lo merece, está arrancando de pibes. No, gracias, tengo que decirles. Gracias. 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 Gracias.